En medio del silencio, comunidad de un sector del barrio Los Lagos no sale de su asombro al conocer la noticia de la muerte de un hombre en plena madrugada de miércoles en un paraje de esta zona. Extraoficialmente aseguran que la muerte se produjo por golpes que el mismo hombre se ocasionó en la cabeza contra el suelo, para luego quedar tendido sobre las placas del caño canalizado en el sector. CTI de la Fiscalía llegó hasta el sitio por información de comunidad. Sin embargo, nadie habla de lo sucedido en este barrio. Lo único que afirman es que esta persona vivía en condición de calle y constantemente frecuentaba este barrio. Al parecer un desequilibrio mental habría generado la alteración en su comportamiento que lo llevó a la muerte tras los golpes que se habría ocasionado contra el suelo. Aún no hay un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho.